Bueno, hola, bienvenidos al canal un día más, la primera compra del año, feliz año nuevo y bueno, voy a empezar con la comprita ya que empezamos a comer un poco más sano, por lo menos se intenta Bueno, voy a enseñaros, he comprado bioecológico, que es una compra que viene en varias cosas ecológicas y bueno, viene esto, que es arroz integral bio vienen también tomates de estos, tomate de rama, también bioecológico anacardos que le gustan a los peques, bastante, también son de la gama bio, de Lidl he cogido también los cherries, también son de la gama bio los voy a probar porque creo que no los he probado estos, tomates sí, pero los cherries no y luego también he cogido kiwis también me hundió, con la bio también y avena, para hacer galletas, este que hago yo con frutas, pues le he cogido esto y luego, he cogido aguacates, cebollas que están por aquí, porque bueno, queda todavía mucho esta semana pasada, he sido fiestas, no he podido ir al mercado, pues quedan muchos días y bueno, quiero comprar algunas verduritas he cogido crackers, de estos para el puré, hoy tengo puré de calabaza dos integrales, ah mira, esto también es, esto es para los peques, que son rosaditas de arroz esto va muy bien para alcoholes, o para, bueno, si les apetece alguna tarde mantequilla con sal y sin sal, para hacer alguna galletita y para comer esto es crema que ya la compré una vez, que os la enseñé, que es crema como Philadelphia pero vegana, no lleva lactosa, entonces he cogido una, harina integral he cogido coco a ver, solo vídeo de pavo salchichas, para hacerlas con arroz yo digo que se ha llevado más de un yogur los ñokis, dos paquetes también he cogido también, eh, pechuga de pavo de esta, 90% carne queso gouda eh, esto es para la pizza, que vamos a hacer pizza y les gusta más con jamón cocido, cortadito aunque he cogido también atún por aquí atún claro en agua, este que no lleva aceite he cogido hamburguesas, que son para hacerlas hoy, que estaban al 30% y las he cogido para gastarlas hoy 24 huevos he cogido leche, leche de soja bueno, la leche de cabra que la ha cogido Guillermo de Mercadona y garbanzos 4 botes también y yo creo que ya está y bueno, pan, he cogido pan integral porque no me da tiempo a hacerlo y hay pan de maíz este este está muy bien para formación nutricional que tiene, es muy buena tiene azúcares 1,3 y tiene bastante proteína y bajón graso también así que está muy bien este pan de avidel he cogido dos y el chocolate 74% por si hay que hacer tengo ahí un poco más por eso he cogido hacer una tableta para los donuts de batata y nada, lo que estoy haciendo lo voy a meter en la nevera y voy a enseñaros que voy a hacer un trasplante de plantitas estas plantitas que este es una papaya siluette siluette, perdón y arándano rojo y arándano normal el que compramos en los super entonces voy a hacer este lo voy a dejar ahí porque me ha dicho la chica que ahora mismo no le voy a hacer el trasplante lo que sí he hecho es la poda de aquí del hijito que sale por aquí arriba para que crezca a lo ancho y no a lo alto para que no crezca mucho más esto aquí tenía esta plantita de aquí que la he metido aquí no creo yo que es que agarre pero bueno tenía estos dos veis dos ramitas más pues las he quitado para que no crezca hacia arriba voy a dejar que os habitué aquí primero porque tiene ya las raíces por por ahí todo es decir que estaba ahí el poré bastante pero bueno lo voy a dejar aquí unos días para que se adapte ese climate y luego hago el trasplante y estos pues sí que los voy a trasplantar los voy a meter allí en una maceta que acabo de preparar esta maceta y esto es le he añadido fertilizante de este ecológico que es el que utilizo también para las fresitas de fresas y arándanos vale le he puesto un puñado porque no le puedes poner mucho porque se quema así que esto pues bueno se lo dejo para adentro y ahora como le voy a poner la la plantita le voy a abrir el agujero y la he mojado voy a plantar aquí las dos separadas luego pero pero juntas aquí en el mismo me ha faltado un poco de arena pero bueno no pasa nada cuando compre el día que vaya lo relleno hasta aquí y ya está y así ha quedado ya el trasplante hecho vamos a empezar con la receta de roscón que voy tarde porque quiero que la tengáis para hoy así que voy a grabarla rápido aunque bueno pues eso se subirá sobre las 3 de la tarde o así porque tarda un ratito para enlacerse bueno vamos a ver un 250 ml de leche templada y le vamos a añadir templada tirando calentita que no esté fría le vamos a añadir un cubito de levadura de esto si guiarla mucho vale y tengo 650 gramos de harina de fuerza y de esta harina de fuerza le voy a añadir 3 cucharadas aquí lo voy a cerrar y lo voy a dejar reposar una media hora para que se haga un poquito de masa ahora vamos a mover bien la harina quitarle todos los grumitos de harina y de levadura lo voy a hacer todo bien quitado lo tapamos y lo vamos a dejar reposar hasta que veáis mirad la que estoy liando pero bueno ahora se limpia así le vamos a quitar los grumitos la vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar media hora hasta que lo veáis de esta manera que os voy a enseñar ahora porque yo ya como tengo que hacer dos roscones pues el primer paso ya lo tengo hecho entonces este será el segundo roscón así que pues así ya tenéis es más fácil voy más rápido vale entonces bueno esto ya está lo vamos a lo voy a tapar ahí para reposar bueno ha quedado así así que ahora lo destapo aquí tengo el resto de la harina de 650 he separado las tres cucharadas y aquí tengo el resto y aquí tengo la mantequilla que se ha quedado un trocito de papel 120 gramos de mantequilla que la vamos ahora mismo a derretir sin que se pase vale la vamos a derretir unos segunditos vamos a añadir tres huevos que yo en este caso son dos huevos y una yema pero como son huevos que tienen las yemas grandes y poquita clara le voy a añadir los tres huevos directamente y ya está le vamos a añadir la pues el fermento le vamos a añadir la mantequilla que la tengo ya derretida le vamos a añadir ralladura de limón y de naranja o de naranja solo de limón solo el agua de azar o el anís lo que queráis 120 grados de azúcar que en este caso voy a utilizar panela y todo a amasar si lo vais a hacer en la panificadora como en mi caso aquí si no pues aparte bien amasado amasamos un buen ratito y luego lo dejamos fermentar pues eso una horita hasta que veamos que puja y luego ya haremos el roscor y lo meteremos al horno aquí seguimos tres huevos la mantequilla derretida le vamos a añadir el fermento que hemos hecho masa madre el fermento que no llega a ser masa madre no ha llegado a cuajar tanto así queda algo ahora lo lo sigo echando en este caso van 120 gramos de azúcar pero este este roscón va a ser muy dulce porque le voy a poner cosas muy dulces voy a hacerlo de nutella para los peques entonces no le voy a añadir los 120 gramos de azúcar le voy a añadir un poquito de azúcar pero no los 120 gramos vale entonces y ahora le vamos a añadir la harina le vamos a añadir el agua de azahar o el anís y le vamos a añadir ralladura de limón y de naranja no olvidaba una buena cucharadita de sal que yo en este caso como usura del himalaya la sal aunque penséis que es sala la sal es potenciador del sabor entonces no pasa nada por ponerle bastante sal porque lo que hace es potenciar el sabor que ya tiene el alimento no es solo salarlo sino potenciar el sabor entonces que le pongáis una buena cucharada a la pastelería no es malo normalmente dicen una pizca y le ponemos una pizca y eso no hace nada es decir para que potenciar el sabor tienen que llevar una buena cucharada y ya toca y amasar pues es un buen rato yo lo voy a poner en la panificadora que me amasa y me fermenta directamente entonces lo voy a poner una horita y así ha quedado ahora lo vamos a poner en el molde y lo metemos al horno me lo pongo en modo pan 180 grados arriba y abajo y pues unos 20 minutillos o así lo metemos aquí en el molde le voy a poner huevo batido le voy a poner azúcar por arriba nueces y listo este no va a tener ya digo lo voy a rellenar de nutella de esta de líder porque es para los peques y le pondré un adornito por arriba pero bueno en principio voy a subir la receta solamente con el adorno de arriba para que lo tengáis parado y luego yo ya le pondré los adornitos de chocolate por arriba azúcar bueno le he puesto panela más las almendras picaditas y al horno 180 grados arriba y abajo unos 25-30 minutos aquí el roscón súper fácil y como digo del que me gusta a mí durito está blandito pero a la vez la costita por arriba vale y esto pues ya veis es blandito por dentro muy blandito por dentro pues nada aquí tiene la recetilla la subo ya para que la tengáis para si tenéis que comprar alguna cosa o lo queréis hacer y que paséis unos muy felices reyes que os traigan muchas cositas ¡Gracias!